El fin de semana, próximamente en dos días más, que dijeron, ya es viernes, no, todavía es jueves, pero como el viernes no damos clase, cuando otro ya empieza el fin de semana a partir de mañana. Ok, pues iniciando nuestra clase, bien bonito, ahora le vamos a poner un poquito más de variedad al aro. Vamos a empezar a doblar los tobillos como si estuvieras subiendo una pequeña escaladora, ok? Pero al mismo la música se puede, ¿sabes? Ok, yo no veo que tarde la voz de los tobillos, mamita. Ya está, bien, ya está, dos, y más. Aquí, a mi cantísima Miss, Carmen Roca, vamos a hacer pequeños movimientos hacia el frente y hacia arriba, volteando mis palmas como si tuviera agarrar el aire, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora como si tuviera suyo, ahora lo vamos a rastrear. Uno, dos, tres, ahora es mío, va. Uno, dos, tres, cuatro, haz una pequeña pausa. Dale, al frente, mirando. Ahí está Bájate la pierna Bájate la pierna Bájate la pierna Haz un pequeño Bájate la pierna A la larga Bájate la pierna Ahora vas a interesar Bájate la pierna Bájate la pierna Bájate la pierna Bájate la pierna Yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Adelante Yo te amo No importa que se caigan No te arrastras No te arrastras Luego Y ahora en la pierna Uno al frente Vente Mira Y rompe A los lados Y mira los codos En la pierna Otra vez Y acá Voy a cerrar mi arriba Ahora voy a empezar A calentar la cintura Pero voy a aprovechar A calentar Projujitas Así que vas girando Así que vas girando Hacia un lado Específico En nuestro caso Se nos hace más fácil Ir hacia la izquierda ¿Ok? Igual y si quieres girando A los lados O sea Igual no pasa nada Espalda derecha Un poquito más Separamos De nuevo Ahora sí Voy a cortar Seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Vuelve a intentar Mis hombros Ya Dos Dos Tres Estos ejercicios son Precés a ver Para ir soltando Los hombros Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Acuera Imagínate que estás Con los hombros De los discuritos ¿Vale? Y ahora va Ya sale mirar, la mano hacia atrás, que se estira bien en su brazo, una más, eso, cerramos, voy a girar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pequeña vuelta, no tolas, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, ya lo romperemos, con esto ya lo vienen ustedes, repítanme.